Tiene una ola, el médico considera que no es conveniente en sacársela. No pude sacarla de allá y le dije que el país estaba inseguro. Es un hecho horroroso, yo no tengo otra forma de describirlo. Y espero que la justicia divina tome cartas en el asunto. Maya es la conocida hija de la recordada Miss y actriz venezolana Monica Speer. Recientemente esta pequeña niña estuvo celebrando su cumpleaños número 14, en lo que fue una emotiva y lindísima fiesta celebrada el pasado domingo 9 de octubre en Orlando, Florida. De hecho, como se pudo evidenciar en muchos videos, sus tíos y primos maternos se dedicaron a consentirla y hacerla pasar grandes momentos durante toda la celebración. De hecho, durante la fiesta de celebración de su cumpleaños, su tío Ricardo Speer y su esposa Daniela Bueno le estuvieron dedicando unas emotivas palabras a la hora adolescente. Y a propósito de estas declaraciones, una noticia estuvo comenzando a captar la atención en distintos medios y redes sociales. Y es que desde hace ya un año atrás, Ricardo y Daniela se convirtieron legalmente en los padres adoptivos de esta pequeña, pues recordemos que desde hace 5 años, la también hija de Thomas Berry vive en suelo estadounidense, luego de que sus padres desafortunadamente perdieran la vida en enero del año 2014, cuando precisamente intentaron despojarlos del vehículo en el cual se trasladaban en una autopista vía Puerto Cabello en Venezuela. Maya Speer también se estuvo mostrando realmente muy agradecida por todo lo que su familia ha hecho por ella, así que ahora ya convertida en una hermosa adolescente, Maya estuvo disfrutando junto a su familia una celebración repleta de diversión, amor y momentos inolvidables. Recordemos precisamente que luego de la pérdida de la vida de los padres de Mayita, como justamente le dicen de cariño, ella había quedado bajo el cuidado de sus abuelos maternos en los Estados Unidos. Y de hecho el público ha sido testigo del cambio físico de esta adolescente, pues cada año su familia publica la celebración de su cumpleaños y algunos eventos familiares. Incluso la familia materna de Maya también publica sus logros escolares, pues justamente esta amada jovencita ha demostrado no solo ser hermosa, sino también ser una estudiante ejemplar. Y aunque durante su infancia el público siempre aseguraba que se parecía muchísimo a su padre, ahora con su crecimiento muchos señalan que posee grandes rasgos físicos que se asimilan más a los de su madre. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.